Después de la última sesión futbolística, el técnico Freddy Cosío ensayó el posible once que enfrenta esta tarde a Diestrongued en el Gramao del Bermúdez. Juárez sería la única variante que presentaría el equipo de Cosío con relación al último encuentro. Por tanto, para este Clásico Nacional, los once que jugarán ante el Tigre serán Robles, Ferrufino, Ojeda y Ala Juárez, Rivera, Parada, Prado, Calderón, Reyes y Andaveris. Lo que sí me interesa primero es mi equipo, después vamos a analizar el Strong para que podamos plantearlo bien. Va a ser un partido difícil, pero bueno, tenemos que salir con la comisión de poder sumar tres puntas en casa. El conjunto atigrado ya se encuentra en Oruro. Los aurinegros buscarán una victoria que les permita aún pelear por el título del torneo de apertura. Siete finales y nada, lo vamos a disputar así, a ver hasta dónde llegamos. ¿El Tigre está hecho para este tipo de desafíos? Sí, la historia de la Strong Remarca que vamos a perder hasta el final. Los atigrados jugarán con Peñarrieta, Vallevián, Pereira, Martelito Rico, Castro, Beisaga, Chumacero, Escobar, Ramallo y Newman en ataque. Un partido bastante importante, sabemos que tropezó el puntero, así que tratar de aprovechar eso, tratar de recuperar puntos.